Después de la queja que presentaron padres de familia de niños de la Escuela Secundaria Federal Nº 1, en el sentido de que se les negó la entrada al plantel y se les retuvieron las mochilas porque no pagaron un boleto para la rifa de un automóvil, la directora dijo que se trató de un malentendido. Nosotros sí les dijimos que nos apoyaran en lo de la rifa para hacer el 60 aniversario de la escuela y para hacer unas mejoras que tenemos pendientes porque la escuela ya tiene muchos años, precisamente 60. Apoyaron los demás, aceptaron, entonces esto ya hace muchísimo que se les dieron los boletos. Yo les comentaba, muchachos, intenten venderlos, se los dan en partes, se los pueden vender entre cuatro personas, apóyenos, bla, bla, bla. Y también pasamos a decirles, todo aquel que logre vender el boleto se le van a estar dando concesiones, por ejemplo, asistir sin uniforme el viernes, por ejemplo, con la playera de graduación y el pantalón de mezclilla. Nosotros intentamos fomentar en los jóvenes los valores. ¿Qué valor estamos fomentando aquí? La honradez, la honestidad. La autenticidad, les dijimos, vamos a estar pendientes y vamos a revisar la lista. Si tú no has cooperado, creo que no te has ganado una concesión extra. Entonces, no se regresaron por no pagar el boleto, se regresaron por no traer el uniforme. Aseguró que sí se les retuvo la mochila para obligarlos a regresar. Precisamente se les retiene la mochila para que ellos regresen ya cambiados con el uniforme, regresaron la mayoría. Afirmó que no tenía el número de adolescentes que fueron regresados a sus casas por no llevar el uniforme o, como dijeron los padres, por no pagar el boleto de la rifa de un carro, que la directora dice ahora no tienen ni para pagar. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!